Apoyar y participar en espacios académicos es una de las misivas de la administración departamental, con el fin de implementar políticas que beneficien a la región. Venimos articulando casi con todas las universidades, tenemos como meta en el plan de desarrollo el trabajo institucional, no solamente con universidades a nivel del departamento, sino a nivel nacional y a nivel internacional. Esta es otra de las actividades fuertes en las que estamos apoyando, ya que consiste en dar a conocer la identidad que tenemos en el departamento, las personas que han sido insignia para el departamento en la parte fronteriza. Entonces la Secretaría sigue trabajando con la Universidad de Pamprona y con las universidades que requieran el apoyo desde la gobernación. Para la academia es vital el respaldo de las entidades públicas porque permite visibilizar los proyectos que contribuyen a la construcción de la identidad norte-santandereana. Con la Secretaría de Fronteras estamos trabajando fuertemente en un proceso de investigación que hemos venido adelantando hace aproximadamente dos años. Identidad histórica, sociocultural y ambiental del ciudadano de frontera es ese espacio que nos va a permitir a nosotros reconocer la identidad y trabajar un poco más en la cultura. Por esta razón, con varios estudiantes, Remy, Rubén, Diego de Caro, Juliana Quitián, empezamos a establecer una estrategia llamada Ruta Cero. Ruta Cero va más allá de la muestra de una ciudad normal. Ruta Cero va de la mano de fotógrafos nacionales e internacionales que nos permiten a nosotros establecer un reconocimiento del territorio y por supuesto de nuestra cultura. Ruta Cero es una de las estrategias que la gobernación impulsa para resaltar la importancia de difundir nuestra historia y cultura en el mundo.